...que no tiene que ver estrictamente con candidaturas, sencillamente porque hoy no tiene ningún sentido. Hoy avancemos, lo que está haciendo es, primero y fundamental, trabajando sobre lo que podemos operar. 140 voluntarios dando clase, 8500 personas que se anotaron para tomar clase. ¿Por qué? Porque el problema es de ya, ya, ahora, en este momento, hay gente que no encuentra laburo, ¿sabés? No me digas, ¿en serio? ¿Te diste cuenta? El subsidio es, tal vez, pensar cómo convertir el subsidio en un plan de trabajo y nosotros, mínimamente chiquitos, en vez de juntarnos a discutir lo que no se puede lograr, nos juntamos a tratar de enseñarte a pescar. Por eso, talleres de oficio. ¡Ay, qué tipo bueno! Para el año que viene, planes para gobernar de un modo distinto. Escuchame, los chinos, los japoneses, los ingleses y todos los que pescan en territorio marítimo argentino ilegalmente, ya vienen con buques para pescar, porque nosotros no tenemos industria pesquera propia. Ese es un tema interesante. ¿Por qué tenemos pescados tan caros? Todos lo hacemos para la exportación. ¿Cómo son las manufacturas autóctonas? Mirá que los peces no necesitan semillas, no son criados. Se crían solos en el mar, no necesitan el cuidado de nadie, no les tiene que dar de comer. Tendrían que ser más baratos que las vacas, ¿no? Y que los pollos, y que los cerdos, y que las gallinas, y que las ovejas. Pero bueno, esa es otra discusión, no vamos a entrar en eso. Porque si no, vamos a entrar en la cadena de frío, la cadena de producción, cómo se juega en bolsa todo eso, cómo se juega en el mercado cash. Todas cosas que parece que no querés tocar por alguna razón, que vaya a saber uno por qué ocurre. Yo en Plaza de Italia anticipé, y venía anticipando mucho antes de trabajar en Plaza de Italia, que el dólar iba a llegar a 40 y pico. Y anticipé cuando iba a llegar a 23 incluso. Y lo vio todo el mundo, lo escuchó todo el mundo, y lo comprobó todo el mundo. Pero bueno, está bien, vos decís que no sos mago, no, claramente no lo sos.